En esta ocasión vamos a cortar finamente la cebolla. No vamos a licuar mucho para que nuestra salsa adopte una consistencia, adopte un cuerpo más alto para la carne. Utilizo una técnica muy extraña que muchos no entenderán. Esta es la técnica que nos enseñaron en el WM, se supone que al sonar finamente estas millas. Se adaptamos unos cuadros que se llaman crudoa. Estos cuadritos tienen milímetros de dimensiones. Se us hace esta' es la técnica muy extraña que le cerrón. ¡Suscríbete al canal! Ok. Nuestros jugos queden finamente. Hay muchos tabús acerca de cómo pelar el ajo. Por ejemplo, nuestro camarógrafo es Tui. Nuestro camarógrafo editor productor es Tui. Afirma que el ajo se pela quitándole la cáscara con la mano. Bueno, es válido. También se puede, utilizando un cuchillo o cualquier objeto, poniéndolo encima de forma horizontal y aplastando. Lo que hace es romper la cáscara y facilita su pelado. Quedará un poco troceado, no importa. El ajo solo sirve para aromatizar, para dar potencia, olor, sabor de todo a tus alimentos. Pero no importa que quede achatado o atrastado, porque es un ingrediente que no se ve. Si lo comas en crudo, tiene un sabor muy fuerte. Entonces se tiene que cocinar, para que pierda su aroma y el alimento utilizado adopte más sabor. Para la receta de nuestra pizza, necesitamos tres tipos de supleciata. La primera es para hacer el pan. La segunda es para hacer la salsa. Y la tercera es para hacer la cobertura de la pizza. Y la tercera es para hacer la cebolla. No sé si se acercan a la cámara un poquito ¿No quieren? Aquí empezamos a formar un pequeño burcal El cual está en el centro Todos los ingredientes Así como cualquier receta Esto es un poco de agua caliente Está muy caliente el medio Agua línea Para que se active la levadura Esta agua nos va a ayudar A que se diluya perfectamente bien la levadura Y empieza a activarse Con la azúcar y la harina mezclada Se forma una especie de polish Dentro de la misma harina A esta altura de la masa No hemos agregado la sal Esto es para que no mate nuestra levadura Según los tabús Es importante Que el agua sea la cantidad suficiente Que necesita uno Para empezar Para que la masa Se vea ogengenia Ogengenia y uniforme ¿A qué me quiero dar con esto? Que nuestra masa debe de quedar completamente parejita No debe de quedar residuos de harina Ni polvo Cuando esté casi entera Cuando esté casi Casi completamente uniforme Lo que vamos a hacer con el aceite de olivo Es Embarrarla Es darle unos pequeños toques de Unos pequeños toques de aceite de olivo Si quiere puede mezclar Igual el mismo aceite de olivo Con una buena marca de aceite vegetal Para borrar sus cosas En caso de que tu masa Quede chiclosa O quede demasiada O quede con demasiada agua Lo único que puedes hacer es Agregar un poco más de harina Y esperar a que alce Cuando la levadura se activa General Por lo general Empieza a unificar toda la masa Y la empieza a hacer menos chiclosa Por eso el tabú de que se azota El tabú de que se golpea la masa Y para que se unifique Para que se activa la misma levadura Nuestra masa Tiene que ir quedando De esta forma Que no se pegue Y que no se bata Que su grumo Que no quede grumo Y quede una masa lisa Y uniforme Si todavía empiezan a sentir Chiclos, esta la masa Por el acceso de agua Agregar un poco de harina Y en camisa Esta técnica se le llama camisar Esta es para que nuestra masa No se nos pegue Y la podamos moldear Asimismo La podemos trabajar De una vez También sirve Para limpiar las manos Asimismo Podemos ir trabajando La masa Y poder Irla Embarnizando Embarnizando Con nuestro aceite de oliva Nuestra masa Con el aceite de oliva Como que inicie Porque me agregué El aceite de oliva Junto con el agua Y junto con la levadura Para que no la desactive Bueno Esto es mi técnica preferencial Porque al contacto Del aceite con el agua Se va cortando Y eso Hace Más difícil Que nuestra levadura Se active Vamos a esperar A que nuestra masa Se active Y doblece El tamaño Para realizar Nuestra salsa Vamos a implementar Lo que es Un poco de aceite de oliva Ajo Cebolla Y nuestra mezcla De tomate Con alba Vamos a sofrir Nuestra cebolla Cantidad suficiente Debe estar bien sofrida Transparente Nuestro ajo Mientras se sofría Mientras se sofría Nuestro ajo Y nuestra cebolla Vamos a lavar Nuestra albaga Esta albaga Es una hierba Aromatizante Característica De la salsa Para pizza Vamos a usar Solamente Las hojas Vamos a usar Vamos a usar tenemos cantidad suficiente vamos a cortar lo que sobra la vamos a agregar a nuestra salsa de tomate ahí está y vamos a licuar esto para que se unifique y no queden residuos de albahaca no queden residuos, trozos grandes, muy grandes de la albahaca para que no nos moleste al comer la pizza usualmente cuando se hace salsa aquí en la que no es mezclada simplemente tomate un poco de agua y la albahaca usualmente cuando usamos, cuando hacemos salsa para pizza la gourmet la salsa gourmet se le escalpean, se le escalpean a los jitomates aquí me quiero dar un tema de escalpear se meten en agua albilla un poco se les hace una abertura al tomate así está el tomate le haces una pequeña abertura, lo pones en agua muy caliente dejas que se descarapele y lo sacas enseguida lo despellejas, lo descarapelas y le quitas el relleno que son las semillas en esta ocasión usé el licuado entero si la salsa concasé o en este caso pseudo concasé esté espesa quiere decir que haya reducido toda su agua lo siguiente es agregar azúcar y sal ya agregué antes sal no lo tomaron la azúcar sí este azúcar lo que hará es que la salsa concasé se vuelva dulce más de los millares ¿por qué le agrego el azúcar? para que agarre el sabor característico de una salsa o una salsa característica para la pizza apagamos la salsa de tomate apagamos la salsa concasé y dejamos enfriar muchos lo que hacen es agregar muchos lo que hacen es enfriarla completamente y meterla al refrigerador para conservarla al día siguiente vamos a ver cómo ha quedado nuestra masa fermentada ¡oh! enseguida vamos a añadir lo que es la sal ya que no le habíamos agregado antes para no matar a nuestra levadura vamos a verterla exacto previamente ya está pesada recuerde lo más importante para una masa o cualquier producto de repostería es siempre pesarlo antes de elaborarlo si no lo tienen pesado bueno es muy difícil que salga ya está pesado vamos a poner claramente puede pegarse o puede puede tener chiclos en la base ya que la parte de abajo fue la que guardó la hormera Seguida estamos unificando la sal Con la masa Y la vamos a unilizar, la vamos a unir con la masa Posteriormente, después de moldearla Vamos a probar la masa así en crudo Vamos a ver nuestra masa Es una masa lisa, ya la chamizamos Como verán, aquí está todavía con la harina sobrepuesta Y la parte de dentro de cada una de estas dos masas, la dividí en dos Debe de estar húmeda Para que logra una fermentación adecuada Voy a mostrarles Como la parte exterior está seca, moldeable Y de la parte interna húmeda y pegajosa Si pueden ver, aquí todavía hay pequeñas burbujas Que es lo que hace que un pan sea muy bien Se vea muy bien, muy vistoso, muy preparado Tenga buena fermentación Y eso es lo característico Ahorita está húmedo de adentro y seco por fuera Ese es el objetivo del encamizado Enseguida vamos a terminar por aplanarla La masa de pizza en su receta dice Tronar las burbujas Estas burbujas son características de una fermentación Si logras encontrar algunas burbujas Quiere decir que tu pan se fermentó quilosamente Forzosamente tiene que quedar unos bordes Que sobren de nuestra masa Para que se pueda moldear bien Conforme al círculo de nuestra charola O pueden usar una charola cuadrada Y es la misma práctica, el mismo método La estiran, la estiran, la estiran Y esto la contrae Esto para que su pizza quede composa, crocante, suave Y también depende mucho de la masa y el proceso que se haya realizado Vamos a cortar los bordes que se ha abierto Vamos a cortar los bordes que se ha abierto Vamos a cortar los bordes que se ha abierto Vamos a cortar los bordes que se ha abierto Vamos a cortar los bordes que se ha abierto Vamos a cortar los bordes que se ha abierto Vamos a cortar los bordes que se ha abierto Vamos a cortar los bordes que se ha abierto Vamos a cortar los bordes que se ha abierto Vamos a cortar los bordes que se ha abierto Vamos a cortar los bordes que se ha abierto y posteriormente con un tenedor con algo que pico lo que sea vamos a picar la masa ¿por qué pico la masa? la masa generalmente absorbe los fluidos las sustancias que tenga la salsa entonces se pica para su misma invenilidad para que absorba toda la masa para que absorba toda la salsa para que no quede ningún hueco para que no quede ningún hueco sin sabor y además para que se pueda cortar más fácilmente y apreciando en estos momentos algunas patas de plantas que todavía tiene nuestra masa eso quiere decir que le está fermentando excelente muy bien vamos a agregarla de forma vigorosa de forma abundante entonces si la cámara quiere hacer un sol y vamos a esparcirla por toda nuestra masa de pizza enseguida vamos a agregar un poco de cebollín este cebollín da un toque fino y se combina muy bien con el queso enseguida vamos a agregar nuestro queso este queso rallado es un queso muy especial es un queso muy fino se le llama queso holandés este queso holandés es digamos un primo un hermano un tío de la familia de los quesos amarillos que también puede entrar en mozzarella para hacer una pizza gourmet o sea en mozzarella yo agregué este queso de mi preferencia porque es un queso para mí en sazón en presencia en boca es cremoso se derrite fácilmente se gratina muy fácilmente se gratina muy fácilmente enseguida vamos a agregar lo que es los complementos de la pizza que es la sucreza de la decoración y lo que le identifica cada pizza por su nombre carayana vegetariana de la pizza de la pizza de la pizza y lo que sea va a agregar a usted el ingrediente que a usted se le da la virtud enseguida acompáñame a cámara acompáñame a cámara vamos a llegar al horno enseguida vamos a entrar a nuestro horno ya tenemos una pizza aquí dentro hay que tener mucho cuidado de abrirla porque nos puede dar dinero usted puede usar cualquier horno que pueda llegar a más de 180 grados y ahora vamos a ver cómo ha quedado nuestra primer pizza y ya hemos terminado con esta receta podemos hacer cualquier tipo de pizza la que te guste, de carne o lo que sea si quiere puede terminar su pizza bien dorada que no se queme procure que las orillas queden doradas y con color si nuestra masa no tiene mucho color como aquí lo vemos que la acepta un poco más quiere decir que la metemos un poco más al horno y queda lista cualquier pan que se meta al horno no debe de parar sino hasta que termine su cocción jamás puede quedarse en término medio ya que la levadura ha muerto esta ha sido una edición más de Canisota Lens buenas tardes y buen provecho y 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